Da gusto perder con gente agradable ¿No? ¿No crees? ¿De qué? Que de perder da gusto perder con gente agradable No da gusto perder A ver, no da gusto perder, pero yo de perder Preciso perder con gente que me cae bien Sí, pide que aparte es buen chaval Es elera, vas a tener que hacerlo más Yo tenía un boli aquí, eh Da igual Voy a marcar por lo que yo también Hazme una cosa Pon lo de... ¿Se ve bien? Hostia, espérate, porque a lo mejor tengo que ponerlo al revés ¿Se ve bien? Déjame el boli Pon lo grande, pon lo gordo ahí en plan ¿Qué me pongo, tío? Hashtag body, tío Hashtag body Claro Y cuando pase algo como por ejemplo la de... Pase por ejemplo como con Gregor Ahí en plan, venga Bueno Ya están preparando los jugadores para volver a... Tenemos otra vez a Pepe Spain Pepe Spain, a.k.a. el Tramas ¿Contra? ¿Contra quién lo tenemos? Eh... Contra, contra, contra... Yo tampoco creo que es un Riu Ahora lo veréis ¿Quién es ese de Riu? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tro Riu ¿Tro Riu Somos un poco disrespectos la verdad? Pero es lo que mola Y por detrás lo podemos aprovechar para poner otra cosa ¿Por ejemplo? Yo puedo poner en plan un 10 y tú un 9, ¿sabes? Como los... ¿Sabes lo que te digo? Los jueces, ¿sabes? Cuando haya algo, ¿sabes? Si no me gusta otro mío ¡Hasta la libertad! Bueno, acabamos de tener el botón check Ahora ha empezado la partida Y estamos preparando aquí el staff para... Hacer del castillo más... Más guay, ¿sabes? Yo voy a preparar dos números El 10 y el 1, ¿vale? Yo tengo boni aquí Bueno, esto ha empezado ya Ha empezado ya Y Grigwar ya se ha muerto ¡Vamos, arriba! Esto es un atraco Bueno, parece que empieza con ese... Hadouken de fuego No sé cómo se llama El input Hadouken, no sé No, el input Hadouken es el true Hadouken este Si me... ¿Cómo se llama el Hadouken de fuego? Llámale... Ah, el... Sakunetsu ¿Sakunetsu? Sakunetsu Bueno, yo le llamo Hadouken de fuego Yo no sé... Yo no sé capo de ellos, tío Yo llamo un input Ahora ya tengo listo Perfecto Yo me voy a hacer... Yo que me hago un 10 también Yo ya lo que quiera Y bueno, aquí estamos Pepe Spain Con sus tramas Que ya está tirando el jefe de Galaga Y comienza a pegar ese backer Y bueno, Pepe Spain ¿A quién te pides tú? A Pepe Spain esta vez Venga, vale Yo me pido a Zero Ryuken Pepe Spain que empieza con la campana Y ya le golpea con el... Con el Fer Podría haber sacado más chicha de ese golpe Pero bueno Aquí vuelve la campana Esta vez no se la va a comer El Zero Ryuken Viene, uh, aquí vienen Los típicos combos de... De señor Ryu Pero bueno, Pepe Spain Ha tenido carga gratis Guau, ese focus Mucho cuidado Porque el focus es muy engañoso Si no le das como multikit Guau Ahí está la trama Que viene tú Mi campanita Y viene después Mi fantasmito hacia ti Acabo con tu vida Pero de forma muy easy Uy, el jefe de Galaga fue... Guau Que buen dia Y le ha metido el dia ¿Tú crees que Pepe se sabrá este... Este matcha? ¿Quién se sabe matcha de arriba? Este de tú, la gente de Madrid De Madrid De Madrid es donde vivo yo Yo me lo sé ¿Lo sabes? Tenemos a Ferri Vlad ¿Sabes? Ah, amigo Eso no vale Yo me lo sé Pero bueno Simplemente es golpearle con los multikins y ya está Que no es un plan Es una campana Otra vez el debate no, por favor Otra vez el debate no Aquí está la trama Spain Con su meloncito Haciendo lo que se le da mejor Las tramas de los zeta drops Guau, guau, guau Los zeta drops Ese melón Encima con melón que mete 12% Guau, un hueco Con el focus hizo Y un wave da raro, ¿no? Con el agua Bienvenidos de nuevo a Melee Poned uno si os gusta a Melee Poned dos si os gusta a Brawl Poned tres Si lo mejor de este mundo era 64 Porque eran unos pequeños Guau, ese melón Recupera el melón Pepe Spain El melón se ha quedado ahí Suspendido en el aire Se quedó como rollo Matrix, ¿no? En plan ahí flotando Guau, guau Esos insta throws Es que no le va a dejar No le va a dejar Pepe Spain Se queda tan tranquilo Haciendo esas tramas Que hace con su campanita Y como drop es el escudo En un momento malo Está muerto No, porque le puede atracar Si como le meta un par de Un par de actiles y tal Con ese full rage A 65 ya lo mata, ¿eh? Tranquilamente podría meterle un buen Un buen Guau, das attack Guau, guau, guau La llave, la llave Le dijo, mira ¿Qué pasa? No abres la puerta Estoy bien de casa No abres la puerta de casa Pues toma Guau La manzanita La manzanita La ha robado la vida así De extranjil En plan Raro así En plan Yo, mira Como no ha sido Como no ha sido intencionado Yo Le doy en uno Yo le doy en uno Yo un diez A mí me gustó mucho La dejó ahí Llega a decir Yo, es que lo llega a hacer intencionado Y le pongo el diez Pero se merece Yo le doy un diez Dame otro Dame otro Ah, no, me sirve Me sirve este Bueno, empieza aquí la segunda partida Tawancity Nuevo, si no me equivoco Antes que fueron ¿Cuál la Tawancity? Igual a Smashville No me acuerdo Ah, da igual Creo que ha sido Creo que ha sido Smashville Guau, guau, guau Están aquí los milliers Despasando Lanza ahí el Galaga La recupera otra vez Galaga Esa es true combo Guau, guau, guau 55% Estás viendo los combos Madre mía Estoy haciendo esto No, fue Galaga Regrap de Galaga Otra vez Galaga Upbeat Una exhibición de combos por parte de PS6 Muy buena Pepe Tramas, ¿no? Sí, Pepe Tramas Tramas, Pain Madre mía El Fire suena rarísimo De... Hombre, sí Como... Guau, 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 guau Cuidado con el... Y casi hace la RIT con el... Bueno, más que la RIT La persecución del Novak Y consigue llevarse... ¡Va, guau, guau! ¡Va, guau! Un wave, un wave Así, todo el mundo a gritar Guau, guau Guau, un cruzor, un cruzor, un cruzor Y no ha cancelado, eh Le cortó, le cortó con el... Con la plataforma... No muere todavía ese Ryu Es bastante pesado Sí, pesa como... Igual que Yoshi Link Más o menos Pesa 100 y algo Pesas un río y algo 5, 5 creo Algo así, guau Guau, la llave Y para casa Coge esto, abre la puerta Salte y déjala de un cerradito Por favor Por favor Cierra antes de salir Guau, ¿qué fue eso? ¡Guau, le regaló a un 3-Soryuken! Porque sí De... Que no se lo esperaba nadie, creo Que solamente él lo ha visto Pero funciona Si funciona, adelante Guau, qué buen Nair Busca los Aptils Ahí está, baiteándole cosas a Sor Hobbs Le busca el... HADUKEN Guau, qué buena ¡Uff! True Soryuken Aptildas, True Soryuken Ha sido... Ha sido Focus Attack A... A... Kill flojo Ahí está A Soryuken Guau, SMB Sí, el API para salir de combo va muy bien Sale súper rápido Y sale golpeando Todos los Perfect Shield Deberían sonar como el de Rey Bueno, un montón Ahí está el Hadouken de fuego Intenta perseguir Intenta hacerle presión Pero Pepe Spine es muy difícil presionarle Porque Pepe todos lo conocemos Y sabemos cómo son sus tramas Y sobre todo Cómo te la puede jugar Con un acercamiento malo Cuidado que ahí está molestando bastante Esa boca de incendios Guau, le cortó muy bien la fruta Con ese Night Y llega a seguir rebotando la campana Y le hace el lock, eh ¡Uff! El Focus Attack Pepe Spine buscando La campana la regrabea Guau, perfecta la campana ¡Uff! Madre mía Crepe Spine buscó ahí el True Shoryuken Pepe Spine está jugando mucho Guay Blast Ahí está ¡Uh! ¡Uy! ¡Urto el combo! Madre mía Esto está pasando tensión Porque está golpe de atraco Pero no creo que se deja atracar Pepe Spine Ahora va a cargar ahí una buena Yo te digo que un upkill a Shoryuken Casi se lo carga Si Si no se lo carga por poco Guau Guau, la trama ¡Guau, guau, guau! ¡Madre mía la trama! ¡Madre mía la trama! La buena DI Por parte de True Shoryuken Vamos a ver qué tal De Pepe Spine Coge el melón No le va a dejar ni un momento de descanso Coge la campana Lanza la campana aprovechando que está el agua ahí Lanza la naranja Sigue con sus frutas Guau, guau, guau La manzana lo mata ya, eh Ahora sí, claro que lo mata Por supuesto Lo va a intentar, lo va a intentar Lo va a intentar ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Dios! ¡Midio de mi vida! La trama la manzana con el agua Esto sí que ha sigo querido seguramente Así que se lo lleva Se lo lleva Todo tuyo Pero es mal Es que es demasiado poco, joder Esto mejor ¿Qué es eso? Se lo ha ganado Se lo ha ganado Dos y dos, chavales Vaya trama con la manzana Vaya trama con la manzana De Kelach y la boca de Riego Madre mía El mao Jack perdió las pulsas Y para no sentirse inútil Se ve bien el caster Buena, buena Acepto el flameo Lo acepto Guau Me ha terminado